En la séptima alineados Bandera roja en alto, aquí está la salida por fuera Normandía, Total Eclipse, demuestra velocidad También por fuera el ejemplar Campo Morado En la parte de afuera está buscando el camino Campo Morado, Normandía Después Total Eclipse a viajar contigo, más afuera Rifa Time Después se mueve Rueda y Turra, Boca, Toni y Turulán Campo Morado en el comando en los 550 En el segundo Normandía, tercero avanza Total Eclipse, Rifa Time afuera a viajar contigo Entran a la última culpa, Campo Morado en el comando Segundo está Normandía y Rifa Time se viene presentando afuera Rifa Time por fuera, viene a rifársela a la punta Segundo Normandía, tercero afuera a viajar contigo A 200 metros, Rifa Time rumbo y firma la victoria Viajar contigo, viene a buscar el segundo lugar Rifa Time, ganador, viajar contigo Segundo, después llega Normandía Atrás Total Eclipse con Turulán, Boca, Toni Anto, Ray, Turraz y último Campo Morado Ohhhh 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 SChön